Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye Sober Day. Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Goodbye Sober Day. Hoy vamos a hablar de una local de hamburguesas. Trae la anday, tenemos razón, acá habla, arroba, el gordo manera. Me interrumpe para corregirme como corresponde. Vita G. A. K. A. Quisiera ser el gordo panera. Todo eso es un chiste ya que lo matamos porque es un running act del infierno. Mi nombre es arroba running act del infierno. Ese es mi nombre, está en mi documento. Soy arroba R. C. Martín. Soy uruguayo, ¿no? Soy uruguayo, sí. A todo esto hay uruguayos ya que te llaman Obama o Macri. Por favor. Macri Washington, da Silva. Uruguayo, sí. Bueno, basta de chécharas. Vamos a hablar del mítico ya, Five Guys. Si hay un lugar de hamburguesas hypeado por el universo, es Five Guys. No hace mucho. Dos, tres años. Sí, ahí empezó la movida. Yo lo conocí por YouTube, por el gran Dayum Drops. Sí, es un lugar que igual estaba. Estaba, pero le hizo bien a Five Guys ese viral. Yo no sé si la gente igual lo sacó de ahí. Yo lo conocí. De golpe igual es medio como que es el lugar que está en... El Argento que se va dice que fue ahí y manda foto. Sí, es verdad. Eso es lo que pasa. Llama la atención la foto porque es muy de Argento que fue, no sé, hace cinco años a Nueva York. Y ahora la gente, no sé, de golpe súper lo que era Five Guys. No dije que estábamos en Nueva York porque está en muchos lugares ya Five Guys. Ah, sí, tal cual. Además... Ya llegó a la costa oeste. Sí. Bueno, ya... En cualquier momento viene Argentina. Y puede ser. Y bueno, va a ser otro fracasos. Sí, Pampers. Fracasos en términos gustativos porque, digamos, a Starbucks y a KFC le va bien. Qué sé yo, supongo que sí. Pero no sé quién va ahí. Sí, Five Guys es una cadena que creció mucho en los 90. Se llama Five Guys porque en un momento original la atendían cinco muchachos. Sí, que eran los de los familiares. Cuando el sexto cumplió 18 y tenía que tener laburo, sumaron uno a la cadena. Yo la llamaba Five Guys pero la atienden seis. Es medio de la carmené de los sábados. Ya ni siquiera, porque ya entramos algunos y había más de seis. Bueno, qué sé yo. Ya de todo cualquier cosa. La verdad me chupó un huevo. Desde ya. La gente atiende el local. Tienen algunas cuestiones características como el maní gratis. Sí, tienen maní gratis. Y que lo usan para freír las papas fritas. Papas fritas con aceite de maní. Creo que son de lo mejor que tienen las papas fritas. Sí, sí, sí. No sé si no es mejor que el hamburguesa. Una decoración muy característica también, tipo estilo piroano. O sea, azulejo blanco, rojo, cartelito que dice soy lo más con una crítica. Medio Ubi's casi la cuestión. Totalmente. O sea, es una decoración desastrosa, pero al mismo tiempo muy característica. Sí, es cierto. Y lo ves desde todos lados y ahí está el noble Five Guys. Hay cierto grado de nobleza en Five Guys. Hay que decirlo. Sí, hay cierto grado. Más allá del hype. O sea... Nosotros vamos siempre, igual, hablemos de la hamburguesa. Pedimos siempre lo mismo. Esto, si van a escuchar, es como así se pide en Five Guys. Sí. Porque acá ya hay como método. Sí. Ya fuimos varias veces a Five Guys. Sí, es un lugar que fuimos un montón de veces. O sea, estamos con esta voceria por el hype. Sí, sí. O sea... Es cierto. ¿Cómo se pide? Bueno, sí. A mí me gusta All The Way sin pepino. Yo le pido All The Way. Pídanle All The Way. A mí es All The Way. All The Way bien. Si van de a dos, hagan esto que hacemos nosotros, que somos unos gordos medio canutos. No sé, ah, imagínate. Si un gordo es esto. Si nosotros. Sí, claro. Gordos comunes. Gordos hay. Gordos hay. Pero gordo panera. Gordo panera es otra cosa. Tenemos gente que quiebra con sorrentinos hace esto. Sí, sí. Pedimos una porción de papas fritas para los dos y la chica. Sí. Porque lo que hace esta gente es agarrar un vaso de gaseosa chico, agarra una porción de papas fritas y eso es la porción primaria. Sí. Después, agarra tu bolsa en la cual te meten las hamburguesas, la ya se has pedido para llevar o no, porque no hay bandeja, y tira lo que se le canta al orto en papas fritas ahí. Cinco kilos de papas fritas. Entonces, es medio como el doble. Nunca quedé manija de papas fritas en Five Guys. No, no, te dan papas fritas pero para meterte por el orto. Y la coca, como tiene refil, pidan la chica también. Sí, por favor. No tiene sentido andar regalándole guita a Edgardo Five Guys, que ya debe ser una multinacional y no sé qué. Bueno, la hamburguesa que viene all the way, viene con, el estándar es dos hamburguesas. Sí, sí, sí. Doble, sí. Doble, una doble cheeseburger. Sí, con, ah bueno, podés pedir panceta a panceta, sí, esa parte. O sea, podés pedirle una bacon cheeseburger all the way o una cheeseburger all the way. No, yo lo pido con bacon cheeseburger all the way. Yo a veces te lo pido sin porque me pinta. No, no, yo lo pido con un cheddar con hongos. Sí, sí. Es súper elaborado, ¿no? Con una chibulet, con cebolla caramelizada, digamos, con ingredientes que no son típicos de una cadena de cómo podría ser. Es cierto eso. No sé. No van a tener la nobleza que tienen porque más allá de ser una cadena y más allá del hype, mantienen todavía cierta nobleza en los ingredientes. Es como parte del paradigma de tener proveedores de... Son muy bi-local. Claro, exacto. Si tienen menos de 10 kilómetros no le compran. Cartelito que dice, las papas de hoy fueron compradas, ¿eh? Y un cartelito que dice, el gran jarraúl. Claro, es una cadena no tan diabólica como las otras. Y se nota. Sí, sí. Por lo menos esa es su... A nivel cadena es, a nivel sabor, no sé cuál le gana. No, puede que sea la mejor cadena. Puede que sea la mejor. De hamburguesas. No compite con las otras cadenas porque es claramente más cara. Un 50% más cara. Es combo. Que McDonald's. Que McDonald's y que Burger, que Wendy's. Claro. Que no sé qué otra cadena hay. Hay como otras cadenas de hamburguesas que son... Ah, tipo Inannau o todas esas. O Shake Shack o así. Claro, tal cual. Sí, es verdad. En esas, pero compite... No sé Inannau como está de precio. Inannau es barato. Es barato. Está solo en California. Sí. Es también en dos años va a llegar. Está bien, pero simbólicamente compite con eso. En el hype, en el mundo hype... Están en el versus. Hay quienes hacen ese versus. Hay una grieta, sí. Y a alguna gente todavía no le llegó. Sí. Qué sé yo. Hoy estamos hablando de Five Guys. El otro día hablamos de... Sí, sí. Vamos a hablar de la hamburguesa. Mira, yo la primera vez que la probé fue en el 2013, si mal no recuerdo, en la ciudad de la hermosa Nueva York. Contame. Y la verdad me volvió loco. Sí. Era como... Era ella, me casaba. Era Sasha Gray con empanadas fritas en la mano y todo, la vida misma. Sí. Pero cuando volví... Sí. No funcionó de la misma manera. Hubo algo. Por ahí la idealicé demasiado. Por ahí la distancia... Era una segunda oportunidad para una primera buena impresa. Sí. Por ahí el amor a distancia funcionó mejor. Que, digamos, el día a día. Bueno, hay muchas teorías al respecto. No deja de ser una buena hamburguesa de cadena. Ahora, aflojen con el hype. Sí. Sobre todo... Porque en la misma ciudad hay una que hay por unos mangos más, digamos, es la nube voladora con Cacaroto, Sasha Gray y, no sé, los Teletubbies, todo lo que vos quieras de la vida y la fiesta de la democracia. Sí, sí, sí. La fiesta de la democracia está en Nueva York en otro lado. Esta está bien. Está bien. Es como una primavera alfonsinista. Es una cadena muy noble, es una cadena, hay locales por todos lados. La prueba de regularidad la pasa bien. Sí, las papas fritas son muy buenas. Papas son muy buenas, papas son muy buenas. O sea, viene medio el gordo carnaje y Five Bags. A mí me gusta más el gordo carnaje, ¿eh? Lo bancamos a muerte con esas papas fritas. Sí, sí, sí. Pero igual lo que tienen de bueno, las de Five Bags, es que tienen esa cuestión que le hacen con aceite de maní. Sí. Que es como muy característico. Sí, totalmente. Le da como otra cosa. Papas fritas que no vas a... Ni hablar del embrujo de cuando comes el maní, porque sí, somos gordos que después de comer hamburguesas agarramos maní y lo comemos. Sí, porque podés llevarte. Y de hecho, te dan no solo maní gratis, sino contenedores de maní. Contenedores de maní gratis. Para que te lleves puñados de maní. Sí, y sí, medio que no se dan cuenta si venís de afuera y no compras nada. No pasa nada. Exacto. Ahora, el maní es el maní, digamos, que tiene su cáscara. Sí, el maní es la cáscara. Pero uno lo abre y tiene sal. Sí, sí, la gran alquimia del maestro manicero que prepara los maníes de una forma en la cual se le puede agregar saborizantes o sal o lo que sea adentro del maní. Pasar la cáscara y que llegue al maní. Yo pensé que estaba drogado cuando lo comí. ¿Qué mierda está pasando? Acá no sale el maní. No lo manejamos. ¿Cómo que no? Como algo que... No, no existe todo eso. ¿Cómo que no existe el maní? La cultura del maní... ¿Vos estás loco? No, no existe. Sí, la gente toma cerveza con maní, es loco. Bueno, pero es eso. El maní es una cosa que te ponen... No. Es lo mismo que un amaretti, el maní. No. Es una cosita que te ponen en un lugar... Para mí es fundamental en una picada el maní. No, venden maní en los supermercados. Es como... ¿Cómo no? Sí, andá y cosas de jergar o te rompen el orto. Pero es un maní de mierda. No hay cultura de maní. No, está bueno. Vos estás diciendo boludeces. No, no, es así. Es así. No se consigue maní. No se consigue maní. No hay casas de maní. Se parecen escarrío diciendo que los de la cámpora tienen armas. No hay casas de maní. Claro. O sea, casas que solo vendan maní. Exactamente. Allá hay. Por supuesto. Manicería. Sí, manicería. Manicería, Edgardo. Maní de distintos tipos. Maní picante, maní salado, maní dulce. No, a ese nivel no. No sé qué. No, vos sos muy de nicho. Acá no existe eso. Bueno, claro. Acá existe un maní. El maní estándar. Un maní que se lo pones en la cerveza ahí al costadito. Sí, sí. No, en una picada. Muy bien. Se lo pones para que le compre más cerveza. Bueno. Ni siquiera es algo que se lo pones por el... Como los Miguelitos. Cerca de las gomerías. Y claro. Claro. El maní acá es... Eso no es marketing. Lo dijo un profesor. El Miguelito de la comida acá es el maní. No, no es. No está visto. Está, está. Lo vamos a dejar para la guerra del maní. Otra polémica. Hoy estamos con la polémica de Five Guys. Sí. Es una hamburguesa realmente muy buena. Sí. Los confluyen, los ingredientes... Hay un nivel de armonía que yo recordaba a otro nivel. Y bueno, no sé. Ya son cosas mías. Pero el pan es blandito. Está bien. El queso cheddar es decente. Muy bueno. Se mezcla muy bien. La carne, yo creo que la primera vez que lo comí estaba en otro punto. Esta vez me la vi en medio secona. Tiene un buen nivel, digamos, de grositud para ser doble. Sí, sí. Porque digamos, hay hamburguesas que no tiene sentido que sean dobles. Y no se la bancan en simple. No, esta se la bancan en simple. Y está bien que sea doble. Sí, está... Claro. La panceta es crocante. Está muy bien. Y toda la demás costeo está bien. El cheddar también es muy rico. La hamburguesa está bien. Sí, muy bien. Es una buena hamburguesa. Muy bien. Da bronca cierto hype porque, digamos, qué sé yo, hay un paso más. Sí, claro. Y es muy fácil llegar. Sí, sí. No, no, no es difícil. No sé qué. No, no es inaccesible. No, no. Hay que investigar un poco nada más y demás. Pero para ser una cadena está muy noble y la conseguís en cualquier lado. Sí, sí. Si estás en Miami también está... Washington. Claro, en todos lados. Vas a... Five Guys no te va a faltar. Entonces, nada. Está bien para lo que es. No le pidamos más. Nosotros por ustedes, ¿no? Claro. Porque si es por nosotros, le escondemos la realidad. Querés seguir repitiendo. Le decimos que esto es lo mejor que hay y ustedes siguen siendo giladas. Y por ahí lo van a escuchar más gente. Ahora, si ustedes quieren la verdad dentro de ese campeonato platónico que existe de hamburguesas. Qué argento que todo eso. Bueno. Sí. No sé si es tan argento. Muy argento. Muy argento. Pero el versus, por ejemplo, con In and Out está y son yankees los que lo hacen. Pero eso es como la universidad de Alabama contra la de... No sé qué. O sea, cada uno defiende lo de su estado. Vos decís. Sí, sí, sí. Acá... Bueno. No, igual acá todavía... No, no, no. No el versus. Acá no sé si existe, si está tan manifestado ese versus. Está bien. Pero uno está viendo en ciertos estudios que nos traen nuestras secretarias con ropa de menores. Como que la hamburguesa esta de Five Guys no solo está hypeada, sino que ya masivamente está como en el ingeniero colectivo. Argento-Tilingo que es la hamburguesa del imperio. Bueno, no, a ver. Miren nuestro capítulo de P.J. Clark. Sí. Y bueno, ahí está todo. Esa es la que va. Igualmente. Y la defiendo a los tiros. Esto también hay que decirlo. Si es una persona que no fue al imperio y llega y va a Five Guys, es entendible que le pase eso. Ah, seguro. Y nos pasó a nosotros. Tenemos 58 millones de niveles más arriba de cualquier cosa que puedas comer acá. Porque las hamburguesas de acá son basura. Entonces, entiendo. No sé si tanto. No, sí. Acá no. No sé si tanto. Es toda una porquería lo que hay a nivel hamburguesa. La de Pony, la primera, la original, está a mismo nivel de la de Five Guys. Sí, en calidad. Son distintas. Para mí no compiten. Sí, sí, sí. Y en calidad tampoco. Es hamburguesita no hace nada. Ni volvería. Era por la original. No volverías. No. Es una visita. Es la nada misma. Por favor. Con unas papas fritas Lays. No. No. Ah, la de Pony te dije. No. La de Pony igual. Ah. La de Pony sí. Ok. Vos me estás diciendo la de Pit. Igual con la de Pony estaba muy bien también. Buah. Está muy bien. Sí. La nada misma. La de Pit. La de Pit sí. Era otra cosa. Era no sé qué. Está bien. Igual ya estábamos recordando fantasmas del pasado. No existe más esa hamburguesa. No existe más. Falleció. Ya está. Otra hamburguesa que está ahí en el imperio. Está nada más en Chicago. Y me encantaría volver a probarla algún día. Es Epic Burger. Que estaba ahí nomás con Five Guys. Sí, estaba. Estaba en la pelea. Era más, digamos, más casera. Sí. De otros sabores. No por eso perdía lo que acá le llaman casera. No, no, no. Bueno, es una albóndiga seca. No, no, no. Estaba muy bien. Y bueno. O sea, no sé. Sí, sí. Digamos. Tampoco puedo confiar en mi recuerdo 100% porque el recuerdo de Five Guys era mejor que el de Epic Burger. La verdad, qué sé yo. La de Dallas. La de Dallas. ¿Te acuerdas de Dallas? Sí, sí. No estaba mal tampoco. Era una rica. Estaba ahí nomás con Five Guys. Pasa que sale más caro y todas las boludas. A ver. ¿Qué tenemos para decir de Five Guys? Y ya con esto lo vamos cerrando. Sí, sí. Porque ya estamos boludeando. Si no fueron, vayan. Sí. Hay que ir. No hagas un escándalo en Twitter por esto. Porque fuiste a Five Guys. Sí. Anda, comé la boludeza. Eso es todo. Sí. Es entendible que sí. Tampoco está bueno que te la inflen tanto y después vas y no era tan buena porque tenés demasiada expectativa. Bueno, sí, tal cual. Eso pasa a veces. Eso pasa. Sí, sí, sí. Pasa con las películas. Pasa en la vida. Pasa en TNT. Así es. Así que lo vamos a cerrar. Sí. Esto fue Five Guys. El 1 me sentí estafado. Sí. El 2 es P. El 3 es bueno, pero está ahí. El 4 es absolutamente recomendable. El 5 es el Olimpo Gastronómico. Me parece que ya lo estoy moviendo con este tiempo. Para mí es un 3. Yo le voy a dar un 4. Optimista de Five Guys. Yo le voy a dar un 3 porque tenía, bueno, ya lo dije, un recuerdo que, no sé, que era mejor de lo que terminó pasando. Yo le voy a dar un 4 porque a nivel cadena en el segmento de Compite está muy bien. Sí, eso es cierto. No es el Olimpo Gastronómico. No, no, no. Para nada. Simplemente eso. Yo le voy a dar un 3 más. Yo creo que si nunca fuiste tenés que ir. No, sí. Andá. Claramente. No. Pero es una recomendación medio sonsa porque la hace cualquier persona. Si no tuviste que ir. Andá, bueno, escuchá, no sé. Escuchálo 20 veces, sacá tus propias pones. No, no, digo. Van a ir. Ya sé. Es como, ya se sabe. Sí. No, no es un secreto. Qué sé yo. Mazónico. Reptilóide. 4. No, no. Ya sé. Pero estamos diciendo, andá, van a ir igual estos gordos que escuchan. Sí, sí. Van igual. Bueno. Habiendo dicho esto, vayan a donde quieran morfar. Esto fue Goodbye Soberdale, Travel and Dying. Reencontramos en el próximo capítulo. Entonces. Bye. 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 Gracias.